porque además quiero que vean quitémosle un poco el ojo a Cuba y miremos el entorno que estamos pidiendo esto, el entorno de las cosas que han sucedido paralelamente a todo lo que hemos visto a Cuba en el mundo entero. Ese sábado pasado Rusia anunció que tendrá con Estados Unidos un nuevo diálogo para buscar la estabilidad. En el momento que salió esa información, escribí y publiqué y Cuba será parte de la agenda. Bueno, pues no sabíamos, no sabíamos si Cuba entraba en esa agenda. Pero lo que sí supimos es que ese mismo día, minutos después, de que anunciara que Rusia iba a tener con Estados Unidos un nuevo diálogo para ver la estabilidad mundial. El Kremlin anuncia que enviará un par de aviones con ayuda humanitaria a la isla. El noticiero cubano, búmbala, 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 retumba con esa noticia, dándole bombo y platillo, a punto que contagió, contagió el señor López Obrador, presidente de México, pues también se suma a enviar ayuda humanitaria a Cuba. Podría ser un gesto lindo, pudiera ser un gesto, vamos, país, México y Cuba, pues, tienen lazos muy fuertes. Así que, bien puede ser un gesto humanitario, no pasa nada, o ingenuo, puede ser también. El punto es que dos días después, luego, Rusia hace unos ejercicios militares, o sea, saca sus juguetes de guerra a pasear por el Báltico y el paseo lo preside nada más y nada menos que el mismísimo sal, el propio Vladimir Putin. Esto no le dice nada a la administración Biden, todavía no le dice nada eso a la administración Biden. No sé, yo creo que debería, se sacar a pasear sus juguetes de guerra y pararlos allí en aguas internacionales, como, como llevaron un portaavión a pasar unas vacaciones en el Caribe y desde ahí dar un comunicado de prensa, donde se diga desde acá, del comando sur, o de algún lado, ventana, donde quieran, desde la luna si quieren. Eh, la administración apoya a todos aquellos militares, generales, marines, guardamarines, reclutas, no sé, todo eso que saben hacer los políticos. Estamos apoyando a toda esa gente que se ponga del lado del pueblo. Estoy seguro que no serían solo a Loima y su segundo, y su ex, y perdón, y su esposo, los que estarían presos ahora. No, 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 seguro que estarían libres, y libres estaríamos también, casi todos, los cubanos. Solo eso le pido, quisiera mucho más, pero todo eso le pido por ahora. Por cierto, no sé si ustedes recuerdan que yo dije acá en este programa, que el embajador de Cuba, en China, al principio de la pandemia, hace rato ya, de hecho, había mandado a cotizar un millón de bolsas para canáveres. Lo dije, busque usted los programas de el principio de la pandemia. Bien. Ahora quiero que escuchen este audio que nos llegó de la hermosa provincia de Ciego de Ávila. Escuchen este audio. Ay, Alberto, mi hijo, esto aquí ya ha sido una locura. Ciego está que nos vamos a morir todos para tener aquí, que aquí no hacen algo. Hasta el predo ya está con fiebre, se siente mal. Esto es una locura. Ahí se murió una niña de tres años, los negros no pudieron hacer nada, en la misma cola para atenderse. 37 muertos ayer. Se mueren a Tonga ahí en el hospital, se caen en el polo clínico. Esto, esto, mira, esto me tiene más a mí. Yo no voy a hacer las más uñas, yo no voy a salir de aquí. Si no tenemos comida, no comemos, si no tenemos dinero, no, mira, te lo juro por lo más parado de esta vida, yo no voy a salir más de aquí. Y yo no voy a hacer que nadie entre aquí. Esto, a mí no me puede caer eso. ¿Qué va? locura aquí, una locura, como estos ciegos de Ávila. Se mueren, no hay ni caja para enterrarlo, te meten en un nylon, te metes para allá para el cementerio, que los familiares pueden ir porque no, no, no hay ni donde meterlo por cola. Ahí los muertos tirados en el cementerio porque no hay donde enterrarlo. Esto es una locura, locura. No, no están echando el nylon. Caramba, qué casualidad, bueno. Las mismas, los mismos nylon que mandó a cotizar el embajador cubano en China. Y que importaron, por supuesto. Bien, la gente sigue muriendo y Díaz Canel, nuestro adorado candelabro, ni siquiera renuncia. Bueno, esperemos que dice este referéndum que se está organizando para que la población, pues, dé su opinión en tanto a la, a la manera en que ha llevado su gestión de gobierno el señor Miguel Mario de Candelabro Díaz Canel.